En el portal se inauguró la Casa Mariel, un centro cultural impulsado por el diputado panista Luis Alberto Villarreal. Como si se tratara de una obra de infraestructura pública, contó con la presencia de diversos funcionarios, entre los que destacó la presencia de Rafael Tobar y de Teresa, director general del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Carmen Pizano, que está en la línea telefónica, nos tiene esta y otras informaciones. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes. Déjame preguntarte algo. Este centro cultural es aquel que se conoció en prensa nacional porque derivó de algunos acuerdos de Luis Alberto Villarreal como diputado federal que iban destinados a su exesposa. Así es. Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, el que se encuentra ubicado en la colonia Las Teresas. Es una de las colonias con mayor número de habitantes aquí en Guanajuato. Es una fundación privada que dirige, bueno, no recuerdo el nombre de la señora, exesposa de Luis Alberto Villarreal, pero el Congreso le otorgó dinero gracias a que Luis Alberto era, pues, el coordinador del PAN en la Cámara. Así es, Arnoldo. La fundación se llama De Corazón por Guanajuato y, bueno, pues, gracias a las gestiones estas de la fundación, pues, se abren ya las instalaciones del Centro Cultural Mariel en la colonia Las Teresas y que ha sido impulsada por el diputado federal Luis Alberto Villarreal García. Comentarse que a la inauguración del centro llegó el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobar y de Teresa. También estuvo el secretario de Gobierno a representación del gobernador. Estuvo, bueno, Antonio Salvador García López. Estuvo también el senador Juan Carlos Romero Giz y el diputado federal Luis Alberto Villarreal, entre otros funcionarios estatales y municipales. Ahí se dieron todo cita en este Centro Cultural. En su discurso, este Rafael Tobar y de Teresa anunció que al Centro Mariel van a llegar también actividades del Festival Internacional Cervantino y se comprometió que con la culta traerá a Guanajuato los circuitos de arte para que puedan llegar a las personas que más lo necesitan. También platicamos con Guadalupe García, que es la coordinadora de los eventos culturales del centro y que además, bueno, pues es la mamá de... La mamá de Luis Alberto Villarreal, o sea, todo un asunto en familia. ¿Y qué va a hacer este Centro Cultural? Va a impartir clases y talleres de danza, de música, va a haber también teatro, los van a... Bueno, van a montar obras, en fin, es un centro cultural que abarca todas las... Bueno, ¿y van a cobrar o van a ser gratis? ¿Qué va a pasar? Pues tienen subsidio con la culta, ¿no? Así es, es lo que te comentaba, bueno, estuvimos en entrevista con Guadalupe García y ella mencionaba que van a pedir una cuota de recuperación para que no se convierta en un elefante blanco y que esté la gente llegando, se va a hacer un estudio socioeconómico y dependiendo de las condiciones económicas de cada persona que se acerque al centro, pues es que se les va a cobrar. Y, bueno, también mencionarte que hay una segunda etapa pendiente en la que se van a comprar instrumentos musicales como pianos y violines. ¿También con dinero del Congreso? De Conaculta, con recurso de Conaculta, aunque, bueno, dijeron desconocer el monto exacto y cuándo estaría llegando el recurso para la Conaculta. A ver, entonces, los diputados tienen la posibilidad de bajar recursos, como se dice, para proyectos culturales. Y el diputado Luis Alberto Villarreal hace un proyecto cultural en el que está involucrada su mamá y su exesposa. Así es, sí, así es. Pues vaya, vaya con eso de los diputados. Inventaron un centro cultural para poder... ¿Cuánto dinero les dieron, Carmen, te acuerdas? No lo recuerdo en este momento cuánto se les otorgó hace algunos... Era alrededor de siete u ocho millones de pesos. Pero vamos a investigarlo. Vamos a pedirle a Kenia Velázquez y que esté pendiente de esa información. Muy bien. Sí, así es, Arnold. Y bueno, pues mencionarte que en este evento tuvimos la oportunidad de platicar primero con el secretario de Gobierno, con Antonio Salvador García López. Y él mencionaba que la secretaria de Gobierno no tuvo conocimiento, no se le avisó del traslado de los siete implicados en la fuga del Chapo al Ceferezo de Ocampo. Que no tenían por qué, ¿eh? No, no, no. No tenían por qué notificarles que finalmente es un centro federal. Y además, pues bueno, pues tienen toda la libertad las autoridades federales de trasladar a los reos. Pero lo que menciona este Antonio Salvador García López es que le causa extrañeza que alguien que no está sentenciado lo traigan a Guanajuato, como es el caso de estos siete implicados en la fuga. Porque este centro, este Ceferezo con sede en Ocampo, solamente llegan ya los que están sentenciados. Porque ahí no hay juzgado cerca y se tendría que trasladar hasta el Estado de México. Así es. Lo que le pasó a Mireles también, ¿te acuerdas que lo mandaron a Sonora y lo estaban juzgando en Michoacán? Así es. En algo que ya parece ser rutina en esta administración. Así es. Y bueno, nada más lo que comenta Antonio Salvador García es que el gobierno del Estado no tiene ningún operativo especial o alguna vigilancia especial para cuando trasladen a estos siete involucrados en la fuga del Chapo a la Ciudad de México. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras del secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López. Correcto. Es un Ceferezo, una cárcel federal. La autoridad federal tiene el resguardo y la custodia de ese centro de redactación social. A mí lo que me causa es que espesor o extrañeza es de que a una gente que aún no está sentenciada los hayan recluido en un centro que tengo entendido es para sentenciados. Sí, es para sentenciados. ¿Por qué para sentenciados? Porque se han presentado circunstancias especiales aquí en Guanajuato que gente que comete delitos de carácter federal los llevan a otros centros federales de redactación social fuera del Estado, a que sean procesados. Sí, ahí no tenemos un juez. Tengo bien entendido que no hay juez de distrito. Sí, se anunció desde el principio que el juez que está llevando el caso está en el Estado de México, en efecto. Así es, Fernando. Y bueno, pues esa es la postura que tienen. Ahora, no son tampoco presos de gran peligro, son custodios de Almoloya que se vieron ahí involucrados en la situación y pues que ahora están siendo investigados, ¿no? Así es. Sí, y bueno, son siete los que están ahí en Ocampo. Y también mencionarte que estuvimos platicando con el diputado federal, Luis Alberto Villarreal García, sobre el tema de la dirigencia estatal del PAN.